La gente que viaja con ustedes, síganlo. La máxima información y la máxima seguridad para poder disfrutar. ¿Qué televisión eres? Canal 4R de República Dominicana. Ah, sí. Gracias, señores, señores, señores. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de Tour Israel y en esta ocasión nos encontramos aquí en la Feria de Fitur Madrid 2022 en la Feria Internacional del Turismo Número 1 y estamos aquí también como Tour Israel porque queríamos participar. Ahora quiero que me acompañen también. Vamos a ir adentro donde todos nuestros operadores de Oriente Medio vamos a estar aquí conversando, buscando las mejores opciones, los mejores paquetes turísticos para ofrecerles a ustedes lo mejor de lo mejor en este año 2022. Por favor, acompáñenme. Un beso fuerte. Ya nos encontramos aquí en la Feria Internacional de Fitur 2022 Madrid-España. De verdad es una alegría poder estar aquí nuevamente celebrando esta fiesta del turismo. Parece que ahora sí oficialmente se abre el turismo al 2022. Ya la pandemia no nos puede arrinconar. Ya la pandemia va a pasar a ser la historia porque ahora hay una fiesta. Una fiesta aquí es una locura. Es una locura absoluta. Hemos tardado casi dos horas para entrar. Afuera había más de 5.000 personas. Eso significa que la cosa se comienza a poner buena. Nosotros vamos a estar acá desde Oriente Medio. Vamos a estar con nuestros operadores en el pabellón 4 donde está toda la marca Israel. Y nosotros vamos a estarle comunicando. Vamos a estar en los live. Así que por favor, acompáñennos. Acompáñennos. Bueno, vamos ahora a visitar a nuestros operadores Pérez Acharón o Rosa de Sarón en español. Y ahí vamos a estar entrevistando y saludando a los representantes que trabajan con nosotros ahí desde Israel. El que nos da lo mejor de lo mejor para nuestros viajes. ¿Ok? Así que acompáñennos. El día de hoy hasta el día viernes que sería del 19 hasta el 21 solamente vienen compañías. Vienen gente a cerrar negocios, a hacer nuevos contratos. No es público. Y dentro de muy poquito dicen que va a pasar el rey por el centro de aquí. Vamos a intentar pasar en vivo. Así que nos tienen que acompañar por favor. La alegría de poder estar aquí. Ya sabes que somos tú de Israel. Hacemos esas colaboraciones con Bérez Acharón. ¿Lo pronuncié bien, Marcelo? Muy bien, muy bien. La verdad te queremos dar la bienvenida también aquí a España. Gracias por haber traído pues buenas noticias de Israel. Pero no lo quiero decir yo. Quiero que tú nos cuentes un poquito cómo está toda la situación por Tierra Santa. Perfecto. Bueno, para nosotros también un placer haber podido venir a España. Estar representando a la empresa aquí en Israel y recibirlos a ustedes en donde están. Gracias a Dios Israel ya está abierto a todos los turistas. ¿Verdad? La situación está muy bien. Y la vacunación está muy avanzada, que es algo importante. Y es importante saber que todos pueden entrar a Israel. No hay limitación de países. El único requisito sí es el estar vacunado. ¿Verdad? Y al día de hoy también se exige realizar un test PCR 72 horas antes de llegar, como prácticamente todos los países del mundo. Después es importante destacar que allí dentro de Israel todo pasajero que vaya a ingresar antes de llegar va a tener que gestionar de forma online lo que en Israel se llama el pasaporte verde, que en Israel le va a dar la posibilidad de con eso poder acceder a todos los sitios sin ningún tipo de limitaciones. ¿Verdad? Como en todos lados, hay lugares donde es necesario utilizar la mascarilla. ¿Verdad? Pero fuera de eso, gracias a Dios, está todo muy bien. Ya estamos desde hace una semana, no, dos semanas, perdón, con las fronteras abiertas, recibiendo a los turistas. Así que, bueno, esperamos ya pronto empezar a recibirlos. A recibir los grupos, ¿verdad? Exacto. Y claro, también para los que trabajamos en turismo, los que organizamos grupos turísticos, es una gran felicidad. A mí, Marcelito, me preguntaban mucho si los niños también ya podían entrar, porque el año pasado los niños no podían entrar. ¿Qué noticias nos tienes sobre ese tema? Los niños al día de hoy también, si están vacunados, sí van a poder ingresar. Si no están vacunados, de momento no se permite la entrada. Una pregunta, ¿tendrían que ser las dos vacunas y un PCR como un adulto o no? ¿Los niños o...? ¿Los niños? Sí. Al día de hoy se establece que es preferible tener la tercera dosis, o sea, el booster, o haber recibido la segunda dosis de la vacuna en los últimos 180 días al momento de viajar. Entonces, querido Marcelo, ¿algún consejo adicional que nos puedas ayudar para todos los que van a ver este vídeo? ¿Y qué nos podrías dar alguna sugerencia? Bueno, mi consejo es de que toda persona que esté interesada en realizar una peregrinación a Israel, a Tierra Santa, se pongan en contacto con Tour Israel, ¿verdad? Que saben que van a estar en las mejores manos, que le vamos a dar, como siempre, el mejor servicio, un servicio personalizado y profesional para que la peregrinación que realicen sea una experiencia de vida, ¿verdad? Para poder transmitirle con amigos, familias y tener la oportunidad de repetirla en alguna otra oportunidad, ¿verdad? Porque realmente es importante destacar de que Israel es un destino seguro para venir. la Feria Internacional de... Ahora. Hola, hola, hola. Yo estoy en Tel Aviv. ¡Ah, en Tel Aviv! ¿En qué parte de Tel Aviv? Bueno, cerca de la... Aquí, voy a ver, ¿te puedo entrevistar? Mira, pero soy mucho más guapo. Mira que me saco la... Soy argentino, no puedo decir que no. Yo también del turismo desde Tel Aviv. ¿En qué parte de Tel Aviv estás? Estoy al lado de la intendencia de la plaza de Itzhak Rabin y soy, como tú dijiste, un operador turístico en Israel. Trabajo de home office con el mercado latino. Como escuchan, soy de Argentina de origen, pero desde el 76, así que... Grupos católicos, grupos evangélicos. Evangélicos, todas las caravanas diferentes. Profesionales también, si hay necesidad. Personalizados, personalizados a medida, private cars, salidas regulares también, si hay necesidad. ¿Cómo te puedes seguir en las redes? ¿Cómo estás? Tengo un website y estoy también en Facebook y en Instagram. Entonces, pueden ver... mi seo. De internarseo, ¿no? Así es. ¿Qué impresión te está dando la Feria Fitur 2020? Por ahora está bastante tranquilo, pero me parece más por las colas tan largas que hay afuera para entrar. Me parece que mañana, cuando ya entremos con la... con la pulserita de oro. La pulserita de oro. La pulserita de oro. Entonces, mañana vamos a entrar mucho más fácil. Con la pulserita. Sobre Israel, la entrada ahora se hizo mucho más... más leve, tipo, tienen que hacer el PCR, la entrada, y hasta que, cuando reciben los resultados, empieza el tour, en realidad. Hay que hacer tipo cuarentena, ¿verdad? Pero de unas horas hasta que se recibe el resultado, y relativamente se recibe bastante rápido. ¿Me escuchan bien? Aquí estamos, aquí está la fe, hay mucha prensa. La verdad que se están viendo súper que... Voy a ver si es... Exactamente. Aquí nos encontramos en el Ministerio de Turismo de Israel. Aquí están los encargados. No sé si aquí está Mercedes, una amiga que siempre nos da todo. Los invitamos a todos que vengan, se la van a pasar muy bien en la Tierra del Señor. Muchísimas gracias. Aquí estamos en el staff oficial del Ministerio de Turismo de Israel en Madrid. ¡Wow! Todos invitados para viajar a la Tierra Santa. Turismo, por favor, trabajamos con en Israel, en Turismo de Israel. Un saludo a todos los que nos están viendo. Un saludo a América Latina desde aquí, desde el stand de Israel. Israel es un país seguro ahora para viajar. Por supuesto, y vale la pena llegar. Hay muchas cosas muy bonitas de ver en Israel. Israel, ver para creer. Ver para creer. Muchísimas gracias. Shalom, shalom, shalom. Justo quiero decir que estoy orgulloso de mi país. Egypto es un gran país y espero que todo el mundo visite a Egypto. bien, gracias. Y aquí viene el contacto de Alexandra. Mira, esta es la agencia Viajes Nuestras. Tenemos 10 mil seguidores. No podemos alcanzar. No, 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 pero pues así empezamos. Mira, haz una foto mejor. No, él es mexicano. No, estoy grabando. Ah, hola, buenos días. Oye, qué bonito está tu cámara. Sí, dale un saludo a nuestro blog, Alex. Un abrazo a toda la gente de Tour a Israel y a toda la gente que pues viaja con ustedes. Síganlo haciendo y a los que no, anímense. Se ve que son muy buenas personas y muy buena onda y pues se la van a pasar bien. Israel es un destino increíble que no he conocido pero ahí voy a ir. Estás invitado. Muchas gracias, gracias, gracias. Ya tengo tu teléfono, yo te llevo. Pues perfecto. Aquí pongan abajo. ¿Quieren que vayamos a hacer un documental de Israel? Eso es un documental. Por supuesto que sí. Especialmente por Tour Israel. Tour Israel oficialmente invita a Alex's tienda a la Tierra Santa que fluye leche y miel. ¿Estás invitado ya? Muchas gracias, gracias. Un placer. El placer es mío. Casi me da un shock. Bueno, les cuento que hemos hecho una pequeña parada. Hemos hecho un stop para comer, para coger nuevas fuerzas y ahora sí vamos a continuar recorriendo. Los stands son muchos. Es muy amplio este lugar, las instalaciones, pero vamos a procurar ir a alguno de sus países para poder también visitarles, para poder también enviarles un saludo. Así que seguimos paseando con Tour a Israel. Abajadora, la hicimos un directo y todo. Ah, muy bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se está desarrollando toda la cosa? Bien, ¿no? Acaba de empezar. Pero muy bien. Hay un ambiente de fiesta, eso es buena noticia. Es muy bien. Tardamos dos horas en entrar. ¿Ustedes también? No, porque yo tengo la funcera de ayer. Ah, ustedes en la noche. Ayer por la tarde vinimos. Ya. Saludos a ti y a toda la gente que nos está viendo en este video. ¿Te ha gustado la feria? ¿Qué tal? Me encanta. Sí, me trae bonitos recuerdos de cuando, antes de la pandemia, cada año viajaba. a estas ferias para empezar a planear los contenidos, sacar ideas de destinos del mundo y, pues, ahorita es como viajar dentro de varios pabellones. Es increíble. La feria de Madrid es, yo creo que es la más bonita, ¿no? Muy recomendado. Lástima, lamentablemente, muchos de ustedes probablemente ya no alcancen a venir para este año, pero, pues, bueno, ya para el otro año vénganse y de cualquier manera igual. Tienen todo el año para planear sus próximos viajes. Sí. You know we got what you need, baby, so take it to the floor. I said we got what you need, honey, coming to the floor. Come on. I said we got what you need, going on it, I went to the floor. Señores, 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 señores. Vamos a ver el punto de vista. ¿No? 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 Bueno, nosotros estamos muy bien comiendo como ustedes ven. esta feria está dedicada a la República Dominicana, el país está de moda, el crecimiento no menos ha sido el mayor en términos de la administración de las cárceles, esta seguridad está brutal, es porque es una responsabilidad de la República Dominicana. ¿Qué televisión eres? Canal 4R de República Dominicana. ¿Qué tal te parece? Azúcar, la presidenta de la prensa turística de República Dominicana. ¡Qué linda! Además, hoy prácticamente anfitriónes, socios, ¿verdad? Claro que sí, somos los socios. ¿Estuviste con el presidente? Claro que sí, como el ministro del turismo, como el administrador del Banco de Reserva, con el presidente del grupo Capcana, estamos haciendo una alianza importante. ¿Has un saludo para que la gente vaya a la República Dominicana? Estamos en audiencia también. La República Dominicana, señores, es la reina del Caribe, la playa, las montañas, tenemos todo para ti, la gente más sabrosa, más sonriente. Te esperamos en la República Dominicana. ¡Mapísima! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí están las autoridades, no sé quién es el tron. No, sí, claro. Se siente en la Cámara del Turismo y está en la dió. Y cuando el café tocó por primera vez, la parte superior, no se queme. Los cafés de todo Guatemala, el de aquí, el de República, tiene varios sabores, ¿eh? Muy exquisito. Hay que ir a Punta Cana. Y los dulcecitos, los dulcecitos. Los mejores de Turquía. Sí. Estamos súper que contentos. Yo especialmente estoy feliz porque hemos podido participar del primer día aquí en Fitur 2022 en la ciudad de Madrid, España. Ha sido un día prácticamente de fiestas, sorpresas, a más no poder. Hemos podido estar en la entrevista en vivo con el presidente de República Dominicana, que son invitados, bueno, son socios de la feria ahora mismo, después de España. Hemos estado con la ministra de Turismo de Israel en España. Bueno, nos hemos encontrado con influencers, pero en farto, a la extienda. Y estoy súper contenta, agradecida en el primer día. Esperemos que mañana sea revolucionario y podamos continuar haciendo grandes cosas aquí en la Feria Internacional. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chau.